Podemos ver un sitio que no existe, no tienen... ¡Hola, si todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo un top 10 de bugs en Fortnite. ¿Qué es un bug? Son errores en la programación de un videojuego. Vemos como un vehículo está queriendo atropellar a un personaje. Aquí podemos ver como un personaje no encontraba un sitio para esconderse. Entonces decidió meterse debajo de una casa de madera. En Minecraft se permite volar cuando estás en modo creativo. Parece ser que este personaje se pensaba que estaba en Minecraft. Lo que es curioso, el personaje saca una especie de claqueta, ¿vale? Para que no lo sepa es lo que se suele utilizar en las películas o en las series cuando se va a rodar. Aquí te pongo una imagen y nada. Pues ocurrió esto, básicamente. Aquí parece ser que el muñeco se aburría de jugar. Ahora dejo, ya está, no puedo más. Me aburro, me hago unos bailecitos, me pongo a talar madera. No, quiero sacar una pelota de fútbol y jugar. Todos sabemos que si nos sumergemos debajo del agua, llega un punto que no puedes respirar y te hago. ¡Pero! Parece ser que en Fortnite no es el caso, amigos míos. El muñeco si se sumerge debajo del agua es un experto haciendo apnea. Y tras que es apnea un deporte donde consiste básicamente pues aguantar el máximo de tiempo posible debajo del agua. ¿Quién dijo que los aliens no existen? Han llegado a Fortnite. Sí señor, parece ser que un personaje fue abducido por los alienígenas. Si tú eres un viciado del FIFA y te encanta el fútbol y te pones ahí a ver tropecientos mil partidos, pues cuando juegas a otro videojuego que no tiene nada que ver con el fútbol, aparte de jugar a la pelota como hemos visto anteriormente, parece ser que este personaje sacó una tarjeta roja. Vio al personaje de antes, el que estaba jugando a la pelota, y dijo ¡No! ¡Falta! Y saca la tarjeta roja. Sí, ha sacado la tarjeta roja, mira. En el siguiente book podremos observar como, como mágicamente, la escalera desaparece. Parece ser que el muñeco, el personaje o como lo quieras llamar, pues se quería dirigir al segundo piso para buscar más armas, para esconderse, pero se cambia de sitio. Es una escalera mágica. Atentos, atentos. ¿Quién dijo que las plantas no tienen sentimientos? Es diferente. Las plantas tienen vida. En este caso, en Fortnite, pues en vez de quedarse quietas, voy a hacer fotosíntesis, espero a que se vaya el sol, o agua, que estoy seca. ¿Y si me pongo a jugar? Y nada, decidió luchar contra un personaje que te está gustando este tipo de video. A mí me está encantando. Un cambio bastante chulo aquí en el canal. Voy a ir trayéndote este tipo de videos, así que si te gustaría ver alguno más, déjame aquí abajo en los comentarios qué tipo de videojuegos, qué tipo de books te gustaría que comentase y os enseñase y explicase un poco. Si te gustaría ver más contenido como este, recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita y si te ha gustado, déjame tu like y compártelo por todos los sitios. Te estaré dejando otro video al cual puedes ir a visitar si quieres y creo que te puede gustar. No sé cuál voy a poner, pero por aquí te voy a poner un video. Y luego de este lado de aquí, te voy a poner el botón de suscripción. Por si te da pereza bajar la pantalla y darle al botón rojo, pues por lo menos que lo tengas en la pantalla. Y nada, pues aquí corto y ya está. Y luego ya lo edito todo y se acabó.